BabyRadio.es presenta ¡Bienvenidos al zoo! ¡Al zoo de Baby Radio! Vamos al zoo de Baby Radio Vamos al zoo siguiendo este son cantando y bailando Vamos al zoo de Baby Radio Vamos al zoo siguiendo este son cantando y bailando ¿Qué animal es este? ¡Un cerdo! ¡Un cerdito! ¿Es un cerdo? ¡Sí! ¡Genial Baby Radio! ¡Es un cerdo! Vamos al zoo de Baby Radio Vamos al zoo siguiendo este son cantando y bailando Vamos al zoo de Baby Radio Vamos al zoo siguiendo este son cantando y bailando ¿Qué animal es este? ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¿Es un caballo? ¡Sí! ¡Genial Baby Radio! ¡Es un caballo! ¡Bien! 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 ¿Te ha gustado? ¡Pues entra ya en babyradio.es! ¡Tienes todo un mundo por descubrir! ¡Bien!